Si reconoces al OTC, suscríbete Teníamos a los Uso en Backstage siendo entrevistados por la señorita Y decía, si chicos, hemos visto este gran regreso de El Sabio en Smackdown También hemos visto a El C en Punk y tantas cosas que han pasado ¿Qué tienen ustedes por decir? ¿Qué les ha parecido? Y Sammy decía, sí, que wow No, no esperábamos esto, que se diera de esta forma Que regresara el Wise Men Y ahora, sí en Punk Realmente estamos sorprendidos Pero queda ahí al aire Saber si realmente podríamos confiar en C en Punk Y ya para no perder la costumbre Jimmy, para darle la contraria a Sammy Le decía, claro que sí, Sammy Como dudas de C en Punk Además, recuerda lo que dijo el OTC Estamos respaldados por él Sí podemos confiar, Sammy Solo tenemos que encargarnos De que la lucha Por la ventaja en World Games Sea ganada por nuestro equipo Y ya está, Sammy Y ahí ya empezó a hablar el loquito de él Yit, Yit Quien decía, sí, vamos a ganar la lucha El viernes Van a ver Yo me voy a enfrentar a Jacob Fatou Jacob Fatou Te voy a destrozar Y voy a ganar esa lucha Yit Y Sammy Seguí a tener que ir También decía su respectivo Yit Más tarde Esa misma noche Teníamos a Eldy Bloodline 2.0 Con solo psicóloga a la cabeza Guerrillas of Destiny Jacob Fatou El Lobo Samuano Y Bronson Reed Que ya le pusieron lentes Ya mira, y Bronson Reed Con sus lentes oscuras ahí Le robó los lentes a A Tangaloa Quien decía Roman Reigns Faltan cinco días Para War Games Y me salió en verso Sin hacer esfuerzo Debo felicitarte Primo Sí Ahora tienes A Cien Punk También tienes Al Weissman Felicitaciones Te hiciste Una Sí, sí chicos Una le vamos a dedicar Pero esa es la última Ya no vas a tener Más oportunidades Ya no vas a tener Más beneficios El viernes El viernes Mi ejecutor Jay Kofatou Se enfrentará A Jay Y va a ganar Esa ventaja Porque no importa Que tú tengas ahora Tus cinco hombres completos No importa que tengas A Cien Nunca Nunca me podrás vencer Porque yo Reconozco Que mi linaje Está por encima De tu Linaje Te veo En War Games Y se ha sido oficial La lucha Por la ventaja En la War Games Entre el JIT Jayuzu Y el Torroglodita Jayko Fatou Y Ya Damas y caballeros Lo que se viene En serio Lo que se viene Para War Games Va a estar de locos Hay demasiadas Posibilidades Hay tantas cosas Que pueden pasar Un Cien Punk Traicionando A Roman Reigns La Roca Haciendo acto De presencia Se me ocurren Muchas cosas Realmente Se me ocurren Muchas cosas Paul Heyman Traicionando A Cien Punk Y a su vez Traicionando A Roman Reigns Ya que recuerden Que Paul Heyman No es Muy Favorito De estar Al lado De sus clientes Cuando se vuelven Buenos A Cien Punk Ya lo traicionó Una vez Cuando Cien Punk Se pasó Al bando De los buenitos Brock Lesnar Ha sido Cliente De Paul Heyman Pero cuando Ha sido Gil Cuando se pasó A la etapa De buenitos No era cliente De Paul Heyman Ya no Lo separaron Entonces No sé Y por ahí También las teorías Que se han soltado De la ropa Que utilizaba Paul Heyman Que era muy parecida A la ropa Que utilizaba Solo Sicoa Hay tantas cosas La verdad Que Que ya Ya Vamos a esperar Con calma A ver que pasa Igual ya En las predicciones De Wargames Ahí si Me lanzo Mis fumadas Pero ya La lucha Que se viene Del viernes Vamos Vamos con fe Y va a ganar Jacob Fatou Lo correcto Lo correcto Es que los Los heels Ganen siempre Esa ventaja No para que los buenitos Ahí hagan lo imposible Para ganar Pero también Por otro lado Particularmente A mí me encantaría Demasiado En serio En serio Que sea Solo Sicoa Quien gane La Wargames Que sea el linaje De Solo Sicoa Que gane La Wargames Y que la roca Haga presencia Si si Es una locura Pero si Es algo que me encantaría Porque todo Explotaría En serio Explotaría Algo que se me olvidó Comentar es que El viernes Va a haber un Especie de Cara a cara Reunión Entre CM Punk Y Roman Reigns Donde van a A acordar Donde van a ver Las estrategias Para la Wargames ¿No? O cosas así Algo así Mencionó Sammy Pero bueno Eso fue todo Hablamos En el Próximo video Chaufas Chau 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 Gracias.